Como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchie, vete y háblalo allá afuera Como llegaste a mí, aléjate bandolera Si ti era mía, dime qué hace chío ¿Quién dice una mentira? Dice dos Y dice cien, se inventa, ve y se humilló El ser que ya nació para engañar Engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida, ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre, ay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí, yo sé de mí, sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiró por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y fregona por ahí, que ya acabé mamá Y como llegaste a mí, aléjate bandolera 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 Aléjate bandolera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Pero camina, camina sola Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar Te voy a dar una pena Aléjate bandolera Pa' que aparezca una sacerera de bandolera Música ¡Gracias! 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 Si ya no te quiero, anda tranquila, si ya no te quiero, vive tu vida. Ay, vete, vete, pa' que te abandonerá Me buscaste en los postillos, me robaste la cartera Y esa va a ser la razón, pa' que te abandonerá Porque te voy a pegar, pa' que te abandonerá Y caerá sobre la arena, pa' que te abandonerá Anda y vete, vete, ya, mi amor A la de bandonera, si no te quiero, sigue tranquila A la de bandonera, no perdurbe más mi vida A la de bandonera, no te voy a morir, te lo hará A la de bandonera Gracias por ver el video.